Incierto, el mundo en el que despierto, agradezco que no he muerto y otro día más estoy despierto Yo decidí vivir así entre estudio y concierto, vine por mi botín, la gloria y el oro se los advierto Punto del tiempo y la energía que en esto invierto puede ver en mi rostro, el monstruo en el que me convierto No busco la paz mundial, busco mi paz individual, la única constante, el cambio, ya nada será igual Danza de Longinus, Santo Grial, abundancia, salud y éxito en proporción industrial Sé que la gloria y la victoria aguardan, y en llegar mucho más tarde Paseo por el esquí, flotándole nueve vueltas al infierno, la llevo de maravilla con mis demonios internos Me sabe a mierda hacer tendencia en Instagram o en Twitter, comparto esta versión con la humanidad, con Jack the Ripper Ya sabes lo que pasa, cabalón, si te duermes, yo desperté, yo te rompe tres veces grande como Hermes Si quieres verme, búscame de lunes a viernes y háblame de negocios, lo demás no se concierne Le voy por mi vida, pica de lata, mi madama Baski, mi no de las boys, mi no de carne de whisky Dura que queríamos la luz como el topo de Bodo Rocky, celebrando a los grandes, con pocos y tapos de whisky Recoger lo que siempre es causa y efecto, por eso agudizo mi mente y amplio mi intelecto Soy un ser imperfecto lleno de defectos, a ningún partido político soy afecto Tu culo no me quita el sueño, tengo problemas mayores, mejor celebra el día de mi muerte, no llores Mami, por ahí de mí hay un montón de rumores No sé qué me jodas, voy a hacer que te enamore, ya estoy grande, para mediocridades y muchachadas Tú no eres duro, cuando te hablan de secar tu fachada Y echadas en la mesa ya de las cartas, tu amiga harta, pero soportan hasta que partas Vivo junto a una bomba de tiempo dentro de una hacienda Por escudir esta mierda, me debería firmar Griselda Las más no están preparadas para una propuesta como esta La mayoría de las músicas que escuchan la mesa, ya saben lo que pasa Camarón, si me vuelves, yo desperté y me autolombré Tres veces grande como Hermes, si quieres verme, búscame De lunes a viernes y háblame de negocios, lo demás no me concierne Te voy por ti, dame el camino